Hola amigos, bienvenidos a otro video de este canal. Bienvenido. Este día te voy a enseñar a comprobar la multiplicación, pero es la segunda forma. Ya en los videos anteriores aprendimos a multiplicar y aprendimos también una de las formas de comprobar nuestras multiplicaciones. ¿De acuerdo? En la descripción te dejo los enlaces por si no viste los anteriores videos. Ahí vas a poder aprender a multiplicar y a comprobar la multiplicación. Y ahora te voy a enseñar la segunda forma. Como puedes ver, aquí yo ya comencé con las multiplicaciones, ya las desarrollé, pero las vamos a desarrollar juntos también. Bien, 2 por 0 es 0, 2 por 0 es 0, 2 por 4 es 8. Aquí en esta multiplicación podemos recalcar que todo número multiplicado por 0 siempre va a ser 0. Así sea 100 por 0 es 0, siempre va a ser 0. Entonces vamos a comenzar a comprobar que nuestra multiplicación está correcta. Y para eso vamos a necesitar una igualdad en estos dos espacios. ¿Pero cómo los vamos a obtener? En primer lugar vamos a sumar los números del multiplicando. 4 más 0 más 0, que aquí está. 4 más 0 más 0 son 4, ¿verdad? Ya aprendimos a sumar también y ese 4 lo colocamos acá. Y en este segundo espacio ponemos la suma del multiplicador. Y como puedes ver, solamente hay un número 2, entonces solamente lo bajamos. Ahora, en este espacio ponemos el resultado de multiplicar 4 por 2. ¿Cuánto es 4 por 2? Son 8. Y lo colocamos acá. Ahora, necesitamos que en este espacio nos dé como resultado un 8 para estar seguros que esta multiplicación está correcta. Y aquí vamos a colocar la suma de los números que componen el producto. 8 más 0 más 0. Aquí te lo dejo también. 8 más 0 más 0 son 8. Y lo colocamos en este espacio. Como puedes ver, esta multiplicación está correcta porque tenemos la igualdad. ¿De acuerdo? Ahora vamos a desarrollar la segunda multiplicación. Aquí trabajamos con la tabla del 3. 3 por 5 son 15. Ponemos 5 y llevamos 1. 3 por 2 son 6. Y una que llevamos, 7. Así que desarrollémoslo. 5 más 2 son 7. Lo colocamos acá. Aquí solamente está el 3. ¿Verdad? Aquí te lo dejo. Entonces solo lo ponemos. No hay otro número con cual sumarlo. Ahora, el producto de estos dos números lo colocamos en este espacio. 7 por 3. ¿Cuánto es 7 por 3? Son 21. Pero, tienes que saber que en estos espacios no podemos poner dos números. Solamente un número. Entonces este 21 lo vamos a reducir a un número. Y para eso lo vamos a sumar. 2 más 1. Son 3. Y ese 3 es el que vamos a colocar acá. ¿Qué número vamos a necesitar acá para comprobar que está correcta la multiplicación? Es otro 3. Y para eso vamos a sumar los números que componen el producto de nuestra multiplicación. Aquí te lo dejo. 7 más 5 son 12. Y nuevamente tenemos dos números. Entonces lo vamos a sumar y se convierte en un número 3. Y ese 3 lo colocamos acá. Como puedes ver, nuestras multiplicaciones están correctas. Aquí tenemos dos ejemplos más que vamos a desarrollar en este momento. 0 por 7, como decíamos, es 0. Y 1 por 7 es 7. Nuestro resultado es 70. Ahora, 1 por 3 es 3. 1 por 2 es 2. Nuestro resultado aquí es 23. Ahora las vamos a comprobar. Aquí, si te fijas, solamente hay un número. Entonces lo vamos a colocar de una vez. Y ahora aquí necesitamos la suma del multiplicador. 1 más 0 es 1. Y lo colocamos acá. 7 por 1 son 7. Y lo colocamos en este espacio. Ahora necesitamos, ¿qué número necesitamos acá? ¿Un 7 o un 1? Traten ustedes de responderlo en este momento. Si dijeron 7, están en lo correcto. Necesitamos un 7. ¿Y de dónde lo vamos a obtener? De la suma de los dos números que componen el producto. Que es 70. 7 más 0 son 7. Entonces, nuestra comprobación expresa que nuestra multiplicación estaba correcta. Y ahora vamos a comprobar la segunda multiplicación. Sumamos el multiplicando. 2 más 3, ¿cuánto es? Si dijiste 5, estás en lo correcto. Y acá en el multiplicador solo tenemos un número. Entonces solo ponemos el 1. Porque no hay otro con cual sumar. Ahora, 5 por 1 o 1 por 5 son 5. Y lo colocamos en este espacio. Ahora, ¿qué número vamos a necesitar acá para obtener la igualdad y comprobar nuestra multiplicación? Trata de responderlo. Si dijiste que necesitamos un 5, estás en lo correcto. ¿Y de dónde lo vamos a obtener? Sumando los números que componen el producto. 2 más 3 son 5. Entonces, como puedes ver, las dos multiplicaciones están correctas. Ahora te voy a dejar unos ejercicios para que tú los desarrolles y puedas, en los comentarios me puedas dejar las respuestas. Déjame las respuestas de las igualdades que obtuviste. Por ejemplo, si en la multiplicación obtuviste igualdad de 2, colocas así. 2. Los separas por una coma y el siguiente ejercicio, si te dio una igualdad de 4, me dejas la respuesta en el comentario. 4, ¿verdad? Entonces, te voy a dejar los ejercicios para que tú los puedas anotar y los desarrolles en tu casa. ¿De acuerdo? Aquí te dejo estos ejercicios para que los puedas desarrollar en tu casa. Los anotas en tu cuaderno y los desarrollas. Y me dejas en los comentarios las respuestas que obtuviste de las igualdades al comprobar estas multiplicaciones. Espero que las puedas desarrollar y que este método haya sido de utilidad para ti. Espero que lo compartas. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Y aquí te dejo unos enlaces para que tú puedas ver mis videos y puedas seguir aprendiendo mucho sobre las matemáticas. Nos vemos en el siguiente video.